vamos a estar haciendo hoy día un pequeño repaso cortito de lo que hicimos la semana pasada igual el vídeo está en youtube así que los que no pudieron participar por ejemplo paula que me estabas contando que no pudiste participar lo subimos ahí el viernes y mandaba un correo así que esperaría que todos tuvieran el link ahí en su correo para poder verlo y de todas maneras entonces vamos a hacer un pequeño repaso no tan extenso unos 15 minutos creo yo algo así y principalmente la idea de la sesión de hoy es ayudarlos a que terminen de establecer su objetivo de mayor impacto así que lo principal es la participación de ustedes en la sesión de hoy escuchar qué qué dudas tienen qué aprehensiones dónde está algún impedimento que tengan para poner su objetivo de mayor impacto y bueno los que se animen y quieran tengan el deseo pueden compartir pantalla pueden mostrar eso me parece que en general de este tipo de sesiones mi experiencia es lo más enriquecedor porque acá es cuando nos damos cuenta que no estamos solos realmente estamos todos más o menos en la misma así que excelente hola guillermo cómo estás jorge qué tal javier una pregunta hola duardo hola jorge justo en este momento estoy sin pega entonces claramente es difícil llevarlo a algo laboral necesariamente porque bueno me encantaba estar haciendo este curso y estar con pega porque así lo hay aplicando el tiro cuál sería la recomendación hacer como un proyecto más personal o el mismo caer de buscar pega por donde lo o lo simulo como que si estuviese en mi antiguo cargo para buscar qué qué recomendaría y en este caso yo mira si realmente está ahí con el deseo profundo de encontrar pega yo lo ocuparía para encontrar pega ya y entendería finalmente que encontrar pega es un proceso de relacionarse con gente entonces bueno en una época y como que ya podemos ir partiendo la conversa si quieren y después voy a hacer el repaso en una época yo tenía mi empresa de implementación de SRM que yo creo que les he contado en otras ocasiones que llegamos a ser bastante importante éramos los segundos que vendíamos en Chile Microsoft Dynamics SRM y esa empresa quebró al final yo quebré y la forma en la que salí de la quiebra fue con un OKR fue de mis primeros OKR y te voy a contar que el OKR lo que principal tenía ya les voy a hablar en las próximas sesiones más de la métrica de causa y defecto mi métrica de causa eran café yo tenía una métrica de tomar cafés a la semana con personas que lo saqué en esa época de un libro bien interesante de un realtor, un corredor de propiedades en Estados Unidos Grant Cardone, a lo mejor el que lo he leído que tenía un libro que él escribió en la época de la crisis subprime del 2008 y decía que los que eran del mundo de las propiedades que la crisis subprime era de propiedades no tenían nada que tener miedo que lo único que tenían que hacer era ocupar su power base y eso se trataba de hablar con la mayor cantidad de gente posible no ir a venderles no ir a hacer nada en particular sino que ir a conversar y yo tenía mi OKR que tenía una cantidad de cafés a la semana y me sentaba en algún lugar en otro café, en un Starbucks solo y empezaba a mandar Whatsapp, llamar y fue tremendamente efectivo así que vamos a ver los que estén en la situación parecida a la tuya Eduardo cómo podemos implementar algo de ese estilo les voy a dar algunas recomendaciones también para ese tipo de cosas así que vamos andando oye, tenemos bastante gente, ya somos 20 son las 4 o 5 así que estaríamos para comenzar, ya pienso yo creo que hoy día voy a estar más sentado que parado caminando como ven las otras veces a lo mejor en un rato más me paro igual así que excelente les damos la bienvenida entonces a esta sesión de taller práctico para establecer el objetivo de mayor impacto estamos terminando el primer tema de nuestra planificación trimestral que es definir este objetivo grande este objetivo ambicioso que va a tener esta visión que debiéramos tener bien compartida y aclarada con nuestro equipo de trabajo de cómo será nuestra empresa o nuestra organización al cabo de este periodo de 90 días donde vamos a estar ejecutando lo que nos estamos proponiendo entonces para comenzar esta sesión de hoy voy a hacer un pequeño resumen rapidito, cortito de lo que hicimos la semana pasada ojalá para que eso los inspire a que hagan sus preguntas comenten sus dudas y después de eso nos vamos en algo mucho más compartido bidireccional vamos a decir en una conversación donde va a estar espectacular escuchar sus preguntas quien quiera compartir pantalla mostrar en su ECO KR lo que ha avanzado lo vamos a poder ayudar entonces a que dejen este objetivo de mayor impacto definido de la mejor forma posible así que bueno solamente a modo de resumen como les decía estamos acá en el primero de nuestros cuatro pasos de planificación bueno de nuestros cuatro pasos de todo el proceso completo de OKR este es el primero de la planificación que es establecer el objetivo de mayor impacto que debiéramos tenerlo listo para continuar con los otros dos el segundo es la creación de los objetivos específicos que vamos a estarlo revisando en la sesión de este miércoles pasado mañana hoy día estamos acá en el taller práctico de establecer el objetivo de mayor impacto del trimestre como ya les he comentado en otras ocasiones tenemos acá los recursos tenemos nuestro ECO KR sería ideal esperaría que todos ya tengan su cuenta de ECO KR en este momento se los voy a aprovechar de mostrar también en unos minutos ahora que es lo que tienen que hacer para rápidamente poder agregar su objetivo de mayor impacto y involucrar también a sus equipos de trabajo tenemos las grabaciones de las sesiones que están en YouTube ya subimos la grabación de la sesión de la semana pasada el viernes de hecho se las enviamos así que todos debieran tenerla para que entonces puedan recuperar si es que no pudieron participar en esa sesión y también si quieren lo puedan compartir con su equipo de trabajo para que estén al día con ustedes voy a aprovechar de pegar como lo hago las otras veces también estos links acá en el chat de Zoom para que todos lo tengan a la mano ahí está tenemos el grupo de WhatsApp donde ahí también lo vamos a poder ocupar para resolver preguntas atender dudas es todo lo que ustedes quieran y también los invito a que me conecten en LinkedIn y así ya vamos dejando nuestra relación por lo menos definida para que nos sigamos viendo en el futuro ok perfecto entonces bueno sabemos que lo que estamos haciendo acá es no pertenecer a este 66% de las empresas que no ejecutan y logran sus planes estratégicos principalmente estamos dominando los dos principales enemigos que nos afectan y nos impiden el logro de nuestros objetivos estratégicos que son la falta de claridad cosa que estamos abordando y enfrentando al hacer esta planificación en este proceso estructurado que tiene estos tres elementos como les decía el objetivo de mayor impacto los objetivos más específicos y los resultados clave y bueno ya vamos a tener tiempo para hablar en más detalle del torbellino que es lo que vamos a estar enfrentando y venciendo en nuestro proceso de ejecución que sería el cuarto paso de esta metodología para implementar OKR dijimos entonces que estamos parados acá en el objetivo de mayor impacto y que principalmente vamos a estar trabajando con un objetivo que o es motivacional o es métrica de efecto de los otros dos temas no voy a comentar nada más ahora para poder hablarlo en más detalle en la sesión del miércoles y la de la próxima semana habíamos dicho entonces que este objetivo de mayor impacto es el foco del trimestre es donde vamos a estar esforzándonos es un ejercicio de aclarar dónde está la primera prioridad de despejar las cosas que no son tan prioritarias y principalmente como decíamos es una tremenda herramienta para poder diluir la falta de claridad yo debiera ser capaz de establecer este objetivo de mayor impacto de poder salir así como de memoria si me despiertan en la mitad de la noche estoy durmiendo y dicen Javier ¿qué es lo más importante del trimestre? y yo debiera ser capaz de contestarlo y así como debiera poder contestarlo a cualquiera de la empresa de la organización a los colaboradores y también a los clientes a los inversionistas debiera también ser capaz de decir qué es lo que no es el objetivo de mayor impacto como ustedes se acordarán estos objetivos en la medida que tengo más cosas más inlogrables se ponen entonces lo que estamos haciendo acá es establecer este foco pensando que este objetivo es un objetivo complejo es un objetivo colaborativo y que cuando lo cumplimos no solamente vamos a celebrar de que lo cumplimos y llegamos a la meta fantástico esa es parte de nuestra dinámica súper importante pero adicionalmente este objetivo tiene la característica que debiera dejarnos en una posición mejorada en un aumento de desempeño de competitividad o de lo que sea que estemos tratando de hacer entonces en esa lógica cuando uno lo mira esto más desde lejos estos objetivos de mayor impacto son la base que me permite ir aumentando mis capacidades mis competencias todos los trimestres y ir haciéndolas evolucionar ir incrementándola de manera regular trimestre a trimestre finalmente para que nos transformemos en una empresa o en una organización increíble que es capaz de lograr lo que se propone y imagínense ustedes si somos capaces de ser de este 33% que si logra sus objetivos estratégicos y no estar en el 66% de los que ni siquiera lo ejecutan eso automáticamente nos va a dejar en una posición diferente o sea uno ve dos empresas que están más o menos en la misma dinámica del mismo tamaño con la misma antigüedad o que son competencia incluso y una parte con una iniciativa de este tipo OKR y la otra no en un par de trimestres ya la diferencia se empieza a notar de manera contundente vamos a decir producto de que va la organización o la empresa aumentando estas competencias y estas capacidades dijimos entonces que nuestro objetivo de mayor impacto va a venir o desde la visión de la razón de existir del propósito de esta idea a lo mejor más de largo plazo acotándolo lo que vamos a hacer en los próximos tres meses pero buscando de alguna forma representar con mayor profundidad ser más específico en la razón que ha permitido que nos creemos como una organización o como una empresa y también dijimos que el objetivo de mayor impacto muchas veces viene directamente desde el torbellino desde los problemas desde las cosas que tenemos que reparar de esas molestias que tenemos en el día a día que nos impiden avanzar que nos quitan eficiencia nos quitan tranquilidad nos quitan foco entonces más o menos lo vamos a estar buscando en uno de estos dos lugares es muy común que las organizaciones y las empresas que están comenzando con este proceso en los primeros trimestres se encuentren con sus objetivos de mayor impacto directamente en el torbellino y tengan el deseo de resolver problemas o situaciones que les impiden ser más eficientes les impiden avanzar dijimos también que nuestro OKR y nuestro OMI no nos debieron ocupar más del 20% del tiempo idealmente entre el 10 y el 20 vamos a pensar acá en la filosofía de sin prisa pero sin pausa y que el resto del tiempo lo vamos a dedicar al torbellino dijimos que el OKR no es algo así que nos haga dejar botado descuidado todo lo que hacemos en el día a día por el contrario darle mucho foco a lo que hacemos durante el día a día asignarle la mayor cantidad de nuestro esfuerzo a esos asuntos y separar y aislar una pequeña cantidad de recursos de tiempo de foco de espacio mental cognitivo si ustedes quieren a que vayamos a lograr estos objetivos que al final son los que van a marcar la diferencia dijimos que el objetivo de mayor impacto podía ser emocional motivacional digamos o directamente una métrica de efecto normalmente a este nivel estas métricas de efecto que están a un nivel tan alto también tienen un efecto motivacional de todas maneras y también dijimos que en el caso de que pongamos una métrica un objetivo de mayor impacto que sea motivacional y vamos a hacerlo objetivo claro a través de la medición de los subobjetivos estos objetivos específicos que vamos a estar desarrollando desde el miércoles también dijimos que el objetivo de mayor impacto en ciertas ocasiones se puede repetir pero que en ese caso vamos a hacer todo lo posible para especificar el alcance de lo que vamos a lograr dentro del trimestre o sea le pondría un apellido si voy repitiendo el título la parte principal del objetivo mayor impacto le pondría algún apellido que permita aclarar de buena forma el alcance específico de lo que vamos a hacer este trimestre y bueno sin duda alguna lo que tiene que ocurrir acá es que el contenido vaya cambiando en la medida que voy avanzando en los trimestres hablamos de algunos ejemplos de objetivos de mayor impacto escalar la operación en tal cosa posicionarse como el principal de algo incrementar la satisfacción del cliente aumentando el CISAT de 3 a 4,5 acá tengo algo que es medio motivacional y también medio métrica de efecto aumentar la rentabilidad en algún porcentaje mejorar el rendimiento y compromiso del equipo este 100% motivacional estos de este estilo son súper interesantes porque cuando en los equipos las personas los colaboradores que trabajan en la empresa ven que hay un objetivo de este estilo de mejorar el compromiso de generar un ambiente de calidad de hacer una empresa de la que nos sintamos orgullosos la motivación del equipo aumenta de manera explosiva muy rápido solamente al ver que este tipo de objetivo está contemplado dentro de los que son los principales de la organización o de la empresa así que se da a mí me ha tocado ver en varios casos por ejemplo que se lleva un balance entre objetivos que son bien de negocio y objetivos que son más de tipo motivacionales de este estilo o sea por ejemplo hay una empresa que yo la acompaño en el OKR y sigo hasta el día de hoy desde que partió la pandemia en el 2020 o sea llevamos varios trimestres ya y durante bastante tiempo ya no llevábamos dos objetivos de mayor impacto uno que era aumentar ingreso objetivo de venta neto súper duro súper de métrica de efecto yo les diría que poco motivacional porque aumentar venta aparte de que le genere motivación al gerente comercial y a los dueños de la empresa no sé al equipo de ventas tal vez no creo que penetre más allá de eso y lo llevábamos balanceado todo el tiempo con otro objetivo de mayor impacto que se llamaba hacer una empresa de la que nos sintiéramos orgullosos y nos dimos la posibilidad durante varios trimestres de ir analizando qué objetivos específicos podíamos lograr para hacer una empresa de la que nos sintiéramos orgullosos y tuvimos avances impresionantes así que bueno acá tenemos algunos ejemplos reducir la huella de carbono en un 15% por ejemplo eso normalmente a no ser que sea una organización específica de este tema probablemente va a aparecer más como un objetivo específico que como un OMI pero también podría ser mejorar el acceso a la educación podría ser el objetivo de mayor impacto de alguna fundación y acá sin duda alguna le pondría algún apellido para poder identificar qué es lo que estoy haciendo este trimestre específicamente para llevar a cabo este objetivo dijimos que para poder encontrar nuestro objetivo mayor impacto nos íbamos a estar haciendo preguntas de este estilo cuál es nuestro foco del trimestre acá es cuando yo les digo si me despiertan en la mitad de la noche yo esto lo tengo que tener claro como el agua porque en el fondo me voy a ver desafiado si yo soy el que lidero el OCR el objetivo estratégico me voy a ver desafiado constantemente a que esto me lo pregunten me lo cuestionen y principalmente el torbellino impulsado por personas de la organización o de fuera de la organización va a venir con fuerza a tratar de quitarme el foco entonces nuestro foco tiene que estar claro y tengo que ser capaz de comunicárselo claramente a todos los colaboradores lo tengo que tener en la mente y ojalá sea algo que me motive que me haga salir de la cama todos los días con energía con entusiasmo a lograrlo podemos preguntarnos para encontrarlo también cuál es el mayor problema o oportunidad que estamos enfrentando en este momento ahí por ejemplo Mati nos contaba la vez pasada acerca de la necesidad de levantar capital correcto Mati ahí estamos enfrentando no sé medio problema medio oportunidad porque de resolverse se puede transformar en algo tremendo digamos si es que como nos contaba Mati la semana la sesión pasada la semana pasada logran realmente habilitar su 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 práctica de ventas digamos para aumentar el ingreso de manera más orgánica por así decirlo podríamos también preguntarnos este es un clásico que se ocupa mucho cuando tengo diferencias de opiniones cuando estoy con mi equipo pensando en este objetivo de mayor impacto lo que normalmente ocurre es que todos consideran que su área es la que tiene que hacer un objetivo que va a generar el mayor impacto o sea si me pregunto qué es lo más importante siempre voy a tener muchas cosas que son las más importantes entonces preguntarnos si sólo pudiéramos cambiar una cosa de nuestra empresa de nuestra organización cuál sería esa que generaría mayor impacto en el fondo lo que estoy haciendo es obligarnos a seleccionar a priorizar alguna de lo que podríamos tener en esa lista más larga y bueno esta que me encanta eh que esta la vi por primera vez como lo planteó así César que lo tenemos acá en esta sesión si tuviéramos el genio de la lámpara a la Dino y le pudiéramos pedir sólo un deseo eh cuál sería este deseo para el final del trimestre obviamente que eh estamos pensando acá en estos objetivos complejos que de alguna forma nos llevan a instalar nuevas competencias nuevas capacidades como en el caso de Intel y Motorola ustedes se acuerdan Intel se propone en la operación Crash destruir a Motorola del mercado de los microprocesadores y no solamente lo logra sino que adicionalmente se queda con esa posición de la cual disfruta ahora como 45 años más tarde impresionante obviamente que no faltó no fue suficiente solamente hacer esa operación Crash han seguido haciendo cosas durante este tiempo pero fue un buen comienzo por así decirlo tuvimos nuestro ejercicio más de tipo de visualización este ejercicio del avión que nos lleva al futuro si lo quisieron replicar este los invito a que lo tomen de la grabación de la sesión pasada a lo mejor podrían este querer hacer repetirlo con sus equipos de trabajo a lo mejor ya lo hicieron en estos días está ahí para que entonces podamos visualizarlo con más claridad y ahí les cuento que hay una combinación de cosas en este ejercicio influenciado altamente por el método Silva no sé si alguien lo habrá escuchado viene un poquito de ahí hay varias ideas que sacamos del método Silva para hacer esta visualización más orientada a lo que es el establecimiento del objetivo de mayor impacto como ustedes sabrán el método Silva lo que sugiere es partir con una relajación y poder llevar la mente a una frecuencia más baja de modo que la visualización se puede hacer con no solamente con las capacidades más racionales que son las que ocupamos en el día a día sino que poder profundizar un poco más en otras partes de la mente y también en lo que es lo emocional Mati por favor quería comentar sobre el método Silva que lo conozco muy bien y lo practico el método Silva que fue fundado como en los 70 80 y de última hora sacaron el método Silva de control mental y ahora está el método Silva de ultra control mental que es la versión como actualizada y como tú bien dices uno entra en estado meditativo donde el cerebro es alfa que la frecuencia de los picos del cerebro baja y eso te permite digamos despertar más creatividad por eso la meditación que tú has hecho nos permite un poco eliminar todas esas cosas racionales que nosotros sentimos y esas cosas racionales son los límites que a veces nosotros ponemos en la generación de objetivos porque pensamos con la mente muy fría pero cuando nos relajamos ahí surge la idea increíble el método Silva lo recomiendo gracias Javier espectacular Mati gracias por el comentario mira ahí te cuento yo medito personalmente medito la meditación de sonido primordial de de Pachopra desde hace como 18 años y te diría que en estos 18 años me atrevo a decir que no he fallado ni un solo día han habido días que no me he lavado los dientes que no me he levantado pero si he meditado yo me atrevería a asegurar que todos los días y lo que comentaba del método Silva que aplicamos acá es de la versión de ultracontrol mental que principalmente la empuja hoy día Mindvalley ahí con su fundador con Vision Lachiani no sé si lo han visto está súper de moda hoy día porque yo lo vi por ahí en un curso Vision tiene un objetivo de largo plazo impresionante lo escuché diciendo que lo que busca es que para el año 2049 quiere haber generado un billón de dólares en utilidades y donarlo así que ahí va les dejo el link si es que alguien lo quiere ver si se quiere meter en el curso es espectacular y hay varios cursos más que se pueden acá hacer que están bien entretenidos así que les dejo el link acá en el chat también al que le interese profundizar yo ya he hecho varios cursos de acá están todos buenísimos ok continuamos entonces muchas gracias Mati por la intervención dijimos que íbamos a fijar poquitos Omi uno es una muy buena cantidad para empezar dos máximo yo diría esa es una buena cantidad les contaba por eso este ejemplo donde equilibramos en esta empresa el objetivo duro de venta con un objetivo de hacer la empresa que nos sintamos orgullosos principalmente como en una mirada interna de desarrollo de las condiciones del equipo que ojalá esto realmente sea lo mínimo para ganar la guerra o la situación que estamos buscando enfrentar en este momento que sea claro que lo podamos decir de memoria que sea algo ambicioso pero lograble estamos siempre planificando pensando en que queremos ser capaces de llegar a esa meta y celebrarla eso tiene efectos también que son bien interesantes en el equipo la capacidad de celebrar de darnos una palmada de recibir felicitaciones una vez al trimestre hacerlo cuatro veces al año es algo que no solamente va aumentando las capacidades y las competencias de la empresa sino que adicionalmente va a ir aumentando la moral el entusiasmo nos va a dar una sensación de logro de que somos capaces de enfrentar problemas y resolverlos o avanzar hacia nuevos terrenos y sin miedo a fallar porque si es que ejecutamos el proceso como corresponde y fallamos vamos a tener igual mucho aprendizaje que capitalizar nos va a permitir entonces esa experiencia tomar ciertas decisiones para hacerlo mejor a la siguiente vuelta así que yo creo que por acá andamos dijimos que íbamos a considerar las posibilidades yo les pedí que se juntaran en una conversación con su equipo ojalá hayan tenido la oportunidad tomar entonces en un ejercicio tipo de brainstorming las opiniones que llegan de las diferentes personas organizarlas por nivel de impacto y seleccionar el mejor que esté alineado con la misión o que resuelva algún problema que realmente es importante que lo podamos medir a través de su contenido que vamos a tener los subobjetivos o que sea de mérito emocional que tengamos la capacidad de actuar sobre este objetivo no es algo de lo cual somos telespectadores sino que nosotros somos un elemento activo dentro del desarrollo del objetivo que lo tengamos especificado de cierta forma que tengamos una visión clara de cómo termina el trimestre con este objetivo cumplido y cómo nuestra empresa nuestra organización evoluciona con ese objetivo para que lo establezcamos y lo pongamos en el sistema y hablando del sistema entonces vamos a verlo acá ustedes lo que primero debieran hacer para quienes no lo han hecho y también atiendo las dudas y las consultas de los que detengan en este momento es llenar este formulario de acá que lo puse es el primero de los links que compartí hace como 10 minutos acá está en el chat es el de más arriba entonces ustedes van a entrar acá van a llenar el formulario y automáticamente van a pasar a crear la organización entonces se van a encontrar en una ventana así con esto acá ustedes pueden poner el nombre de la empresa o de la organización si es una organización una ONG por ejemplo acá en organizaciones es donde van a poner el nombre van a seleccionar acá la industria de la lista la cantidad de empleados o colaboradores el país donde están y en este que es el motivo de la organización es donde ustedes van a poder escribir la misión el propósito este campo de acá va a tener un texto que nos va a acompañar durante todos los trimestres y que específicamente en el sistema se va a ver acá arriba ese de ahí es el que yo agregué en el motivo de la organización cuando lleguen a este punto entonces van a tener la posibilidad esta parte va a aparecer vacía acá abajo y va a aparecer este botón crear objetivo mayor impacto acá abajo también lo van a poder apretar en la mitad de la pantalla o acá arriba donde al presionarlo rápidamente van a poder escribirlo y asignarle una persona acá de su equipo entonces eso nos lleva a hablar de las personas como me imagino que todos van a estar trabajando esto con más personas de su equipo la forma de agregar a las otras personas al equipo es yendo acá en este botón que dice configuración de la organización y acá van a encontrar usuarios esta es una organización de ejemplo así que hay usuarios falso unos reales unos falso entonces acá aparecen todos los usuarios aparece el rol del usuario por ejemplo acá yo invito a Carmen Gloria me dice que todavía está pendiente y acá puedo cancelar la invitación incluso me aparecen las otras personas por ejemplo si yo aprieto acá en el rol le puedo cambiar el acceso que tiene este usuario al sistema y bueno lo principal que es lo que les quería mostrar ahora es que para agregar a nuevas personas pueden presionar este botón acá que dice invitación más invitación y acá van a agregar el nombre el apellido el correo electrónico y el rol como esto les va a llegar por correo electrónico también pueden personalizar el mensaje si es que quisieran agregarle alguna notita más específica a sus compañeros de trabajo y lo que va a generar esto es que cuando ustedes después estén trabajando en su OKR esas personas que invitaron van a aparecer acá como posibilidad para que ustedes le asignen objetivos y resultados clave o sea si lo vengo a ver en este acá tengo la lista de los usuarios o sea esos usuarios que les mostré recién en la ventana de administración de usuarios son los mismos que aparecen acá en la lista y que ustedes lo pueden seleccionar cada vez que vayan a crear un objetivo o un resultado clave entonces una vez que tengan asignado o sea perdón invitados ya a los usuarios presionan el botón este crear objetivo de mayor impacto y van a poder escribir específicamente el objetivo que se estén proponiendo van a poder crear varios o sea yo podría venir acá y crear otro voy a crear cualquier cosa para que ustedes lo vean y después incluso acá en el sistema los van a poder arrastrar y los van a poder ordenar también también van a poder meterlo adentro del otro para decir por ejemplo que es un subobjetivo esto siempre me cuesta un poquitito ahí chuntarle justo pero si es que no puedo de todas maneras puedo seleccionar el padre acá y meterlo adentro de otro objetivo así que es una lógica acá en la cual pueden ir trabajando en este asunto de obtener todas las ideas de objetivos de mayor impacto y los ordenando a lo mejor se van a dar cuenta que alguno de los que apareció es subobjetivo de algún OMI que ya crearon entonces lo van a poder seleccionar acá poniéndole el objetivo padre y bueno lo que ocurre normalmente al final de este proceso es que nos quedamos con algún OMI o un par de OMI que son los que realmente vamos a comprometer algunos pasan a ser objetivos específicos de ese OMI y a veces hay objetivos que sencillamente pasan al siguiente trimestre entonces acá yo tengo el administrador de los ciclos de los trimestres ustedes van a poder venir acá y tener todos los ciclos los trimestres de la ejecución OKR en su organización así que perfectamente podrían venir crear uno nuevo y los objetivos que no van a realizarse en el trimestre en curso lo podrían pasar a un trimestre posterior acá está el ciclo entonces yo lo podría pasar a este que está acá en Q3 lo podría pasar a Q4 por ejemplo y ya con eso me voy preparando para la planificación del siguiente trimestre y obviamente como este les mostré que era un ejemplo para que lo vieran ustedes sencillamente ahora lo voy a borrar y ahí volvimos a la normalidad OKR dudas preguntas podemos partir con algunas dudas si quieren más de la teoría y si es que alguien ya se anima y venir a mostrarnos que está pensando de objetivo de mayor impacto como lo están planteando eso yo creo que es lejos lo más interesante lo más entretenido así que por favor adelante ¿Quién se anima? Hola esperé esperé un poco oye Mati Mati van a creer que nosotros tenemos una asociación acá pero no es así lo estamos conociendo acá ¿verdad? es verdad lo que pasa es que tengo una startup tengo financiamiento y cada día cuenta entonces estamos intentando sacar el máximo provecho a todo lo que hacemos es eso simplemente Creamos el OMI ¿Se escucha? Sí, perfecto Sigue nomás Quiero compartir pantalla para presentar quizás el OMI que creamos Por supuesto por eso la solté la pantalla comparte nomás Adelante Veamos Está acá el tema Excelente Acá Quiero, bueno lo hice como slide primero para contextualizar nuestro proyecto Trono Shop es una plataforma que ayuda a las pymes de moda a llegar al mercado correcto para que puedan vender sus productos al valor correcto en una economía dominada por los grandes del retail las pymes no pueden competir hay una guerra de precios súper grande donde el retail ha ganado y la moda rápida también genera basura y perjudica el ecosistema de eso más o menos trata el proyecto Trono Shop tenemos financiamiento de Corfo y un pequeño financiamiento privado y en este momento nuestro Torbellino y lo que estamos resolviendo es que nuestro financiamiento se nos acaba el 16 de septiembre hemos testeado 11 modelos de negocios diferentes sin tracción esto quiere decir como plataforma hemos tratado de vender membresía asesoría curso marketing vender catálogo a las pymes 11 modelos de negocio probados sin tracción a más de 1100 pymes en Chile estamos en nuestro último modelo y última prueba porque ya de acá no tenemos más ideas que es tracción hacia artesanos es decir vamos a tomar artesanos de la moda en Chile vamos a generar nuestra plataforma internacional y vamos a llevar sus productos hacia Alemania entonces el artesano de acá vende su producto quizá en 10.000 pesos en Alemania lo va a poder vender en 20 con lo que él va a ganar más y nosotros vamos a generar un comercio justo una responsabilidad social y bueno un crecimiento también para nuestra empresa entonces ese es el torbellino en el que estamos se nos acaba el financiamiento todos los modelos de negocio que probamos no traccionaron y estamos frente a un último modelo que queremos probar que es el de los artesanos por lo tanto nos reunimos con el equipo después de la meditación nos reunimos nuevamente hoy y reformulamos nuestro OMI el primer OMI que se me ocurrió fue levantar inversión que un inversionista nos diera dinero y con eso salvar la empresa luego de ponerlo en discusión acá en el curso surgió esta idea entonces de que hay más opciones y de aquí surgió este OMI que es desarrollar entonces una red sostenible de comercio justo que garantice la estabilidad económica de nuestra empresa al desarrollar esta red sostenible de comercio justo se refiere a nuestra plataforma que llevamos los artesanos hacia Alemania y otros países y generar la estabilidad económica significa en el fondo tener la lucas o los ingresos o los inversores o algo que nos haga que la empresa pueda subsistir y el elemento motivador en el que estábamos todos de acuerdo era el equipo de fortalecer nuestra empresa a través del apoyo sostenible y justo hacia los artesanos es decir poder aportar con nuestra visión social y también fortalecer económicamente nuestra empresa y eso es lo que tenemos hasta ahora espectacular Mati entonces cuéntanos un poquito cómo están planteando el objetivo de mayor impacto así tal cual como está acá en la pantalla esta formulación surgió hoy que en el fondo a lo que quisiéramos llegar es a tener venta es decir tomar los artesanos armar el catálogo y que vendiéramos en Alemania y exportáramos eso significa que el modelo traccione si el modelo tracciona se generan ingresos y si se generan ingresos la empresa sigue y pasamos a esta barrera del 16 de septiembre además si generamos venta e ingresos más fácil va a ser conseguir inversionistas porque vamos a tener elementos de tracción que son un KPI importantísimo perfecto perfecto mira yo pensaría me escucho ¿verdad? sí yo pensaría que esto que tienen acá y habría que entender cómo lo han planteado ustedes en el desarrollo de esta startup que están planteando pero a mí me suena esto que desarrollar una red sostenible de comercio justo que garantice la estabilidad económica de nuestra empresa está bueno lo veo un poco arriba todavía lo veo un poco medio alto medio así como levitando por así decirlo yo te preguntaría acá dado que y por lo que comentaste la semana pasada ¿cuánto tienen que vender de aquí el 16 de septiembre para poder continuar con el proceso? claro 20 millones yo creo que ese es el objetivo mayor impacto entonces generar ventas por 20 millones tal cual generar ventas por 20 millones y no diría ventas tampoco porque cuando digamos venta nuestro cerebro se va a poner a vender claro yo diría ingresos ingresos sí yo diría ingresos pensando que los ingresos pueden venir de la venta que es como lo más normal pero podrían venir de otros caminos y acá a lo mejor tú la vez pasada nos comentaste que estaban buscando financiamiento sí podría ser una combinación de dos cosas a lo mejor van a llegar a a vender no sé voy a inventar la mitad y a lo mejor la otra mitad se les va a facilitar porque va a venir un inversionista y la va a poner claro entonces pero pareciera ser que eso es lo que es clave o sea todos los días en la mañana uno debe levantarse y decir si no llego a los 20 millones de ingresos al 16 de septiembre voy a tener que repensar esto entonces podría ser esta la formulación nueva generar ingresos hasta el 16 de septiembre por 20 millones sí yo pienso que sí y desde ahí trabajar hacia abajo los objetivos absolutamente y eso es claro es motivacional yo creo que alguien que lo lee mira puedo venir yo desde afuera sin tener idea de lo que están haciendo y lo leo eso y entiendo de lo que están hablando perfecto ahora cuéntame una cosa nomás a lo mejor si es de interés para los presentes y todo ¿han generado ventas hasta ahora? parece que no por lo que hiciste de los modelos que han probado anteriormente no entonces yo lo que me preguntaría acá me preguntaría otra cosa más me preguntaría estoy a dos meses y medio más o menos de ese 16 de septiembre ¿cierto? sí entonces me preguntaría ¿cuánto tiempo llevan en total desde los otros experimentos que han hecho? ¿hace cuánto empezaron con esto? desde enero desde enero entonces me preguntaría ya no es tanto tiempo tampoco me preguntaría si llevo seis meses y no he vendido nada ¿será realista que podemos vender? estoy pensando en la venta más que los ingresos ahora claro en teoría cambiando el modelo de negocio sí podría ser posible porque estamos abarcando nuevos segmentos clientes el que pagaría ahora sería el alemán no el chileno ya agotamos el segmento chile claro a lo mejor yo acá me pondría algún failover como diríamos en informática me pondría alguna otra cosa que permita continuar si es que realmente este proyecto los motiva y es lo que se han propuesto hacer para mejorar el mundo por así decirlo me propondría algún canal también alternativo claro no dejaría que esto si no llegué a los 20 millones de ingresos falle directamente sino que a lo mejor podríamos tener algún plan de contingencia por así decirlo que también podría ser materia de este OMI generar ingresos por los 20 millones creo que ahí está contemplado en lo que estamos diciendo pero a lo mejor uno lo podría poner de manera más explícita y preparar un plan B no sé o a lo mejor preparar un plan B podría ser otro OMI claro ya perfecto muchas gracias Javier y a todos por estar escuchando muchas gracias muchas gracias a ti Mati por compartir con nosotros y muchísimo éxito en lo que se están planteando a mí me encanta trabajar con emprendedores porque en general los emprendedores tienen y tenemos una fuerza ahí para poder hacer lo que nos propusimos así que con todo el corazón el mayor de los éxitos gracias no sé cómo dejar de compartir pantalla y escondir la barra yo te la bajo nomás no te preocupes gracias eso perfecto ¿quién se anima? no tienen por qué compartir pantalla a lo mejor quieren hacer una pregunta quiere decir oh no entendí tal cosa Paula por favor lo primero yo no vine la clase pasada y tampoco vi la grabación así que estoy un poco desenchufada pero estoy en la siguiente situación yo trabajo con una consultora y desde mayo estamos o sea estamos implementando una nueva estrategia comercial en la que los consultores tenemos que vender ya o sea yo tengo que vender tengo que empezar a vender que es algo que no he hecho jamás en mi vida entonces hoy día tengo unas metas definidas por mes de 350 UF ya lo que a la semana yo debiera estar vendiendo 87 UF más o menos ¿verdad? entonces quiero saber de de qué manera podría por una parte definir yo mi OMI y por otra parte tú hablaste de las metas alcanzables ¿verdad? porque eso es parte de mis aprensiones respecto de mis metas una meta debiera ser definida también en base a un sentido de realidad o sea algo que haya ya pasado antes o que yo tenga algún antecedente que me permita definir una meta realista ¿verdad? mi pregunta es como ayúdame a a definir como estas métricas de efecto creo que se llamaban como el tema de los cafecitos como por dónde empezar un poco porque estoy buenísimo buenísimo te entiendo te entiendo te entiendo he estado así yo implementé CRM muchos años y ahí trabajaba con equipos de venta y en el proceso también me certifique la metodología en el solution selling de ventas de Microsoft y yo te diría que durante mis primeros años de emprendedor lo que más estudié y leí lejos fue venta así que algunas cosas te puedo decir y creo además que muchos de los presentes deben tener metas de venta ¿o no? ¿me equivoco? a ver si es que alguien levanta la mano pone un monito ahí en el zoom o algo por el estilo ahí veo a Viviana que dice que sí por ejemplo veo a Soledad Beatriz entonces hablemos un poco a Andrés veo que siempre acá en el OKR nos aparecen cosas de venta sin ninguna duda antes de contestarte un segundito antes Paula veo que tengo preguntas en el chat así que apenas terminemos con Paula las voy a leer y las voy a responder para que no piensen que pasaron al olvido Paula cuéntame un poquito esta lógica de aumento de venta a través de que los consultores vendan cuéntanos un poquito el contexto cuántos vendedores son cuál es el contexto un poco de la empresa porque me imagino que la administración digamos los dueños el gerente no sé cómo se llamará exactamente habrán decidido esta estrategia yo lo que pienso es que ¿por qué te lo estoy preguntando esto? porque pienso que ellos de alguna forma y tú ahí me cuentas si es que esto tú lo recibiste o eres parte de ese grupo o no de alguna forma pienso que ellos ya partieron con un objetivo de mayor impacto y que lo que tú estás recibiendo acá es una métrica de efecto de ese objetivo de mayor impacto o sea ellos dijeron queremos lograr esto cosa más grande por lo tanto cada consultor tiene que vender 350 UF al mes es más o menos así como lo estoy planteando si quieres contarnos un poquito más de lo que se puede así sin entrar en confidencias tampoco coronado por el estilo sí es una consultora que siempre la fuerza de ventas ha estado centrada en los cuatro socios ellos se han dedicado a vender todos estos 15 años hacia atrás y hoy día en marzo de este año llegó una nueva gerente general y claro está como todo este propósito de ser más competitivo y tener mayor visibilidad y mayor participación y crecer y como parte de la estrategia está que claro que no solamente las ventas dependan de estos cuatro socios sino que de los consultores que somos cuatro o sea en el fondo en total somos ocho pero somos cuatro las personas que hoy día estamos tomando este rol como parte de nuestro rol este rol comercial como parte de nuestro rol buenísimo entonces voy a pensar que estas 1400 UF al mes vienen a completar un presupuesto que los cuatro socios ya están ejecutando por así decirlo 1400 porque es 350 por 4 ese fue el calculo ya perfecto ya mira déjame contarte una cosa en las empresas de consultoría y acá me voy a ir directo al grano hay un ejemplo que me parece que es notable que es el de McKinsey & Company no sé los que conocen o no conocen a McKinsey es una de las mayores consultores de estrategia del mundo es una empresa bastante antigua no me acuerdo la fecha exactamente en este momento pero ponte tú que digamos que de los años 50 o 60 algo por el estilo de Estados Unidos y la característica que tiene McKinsey y te lo digo porque esto lo estuve leyendo en un libro que llegué hasta la mitad no me lo he terminado pero lo tengo congelado ahí como en la mitad que es el de la historia de McKinsey si quieres después te comparto la referencia para que la veas es que McKinsey no tiene proceso de venta formal y lo hacen a propósito en McKinsey no hablan de ventas no hablan de vendedores no venden en teoría no venden y lo que más hacen es vender es la venta sin venta por eso me parece que es tan interesante el caso y en este modelo de McKinsey ellos lo que proponen es que los consultores y que cada consultor tiene que vender en la lógica que tú me estás contando o sea ahí tienen el consultor senior es el que no solamente gestiona un equipo sino que es el que trae ingreso y en el modelo de McKinsey y pensemos que esto es antiguo pensemos en los años 60 en Estados Unidos todas esas cosas el modelo de venta está apalancado por la participación en la comunidad entonces ¿qué es lo que proponían los McKinsey en esa época? que los consultores estos que venden tenían que ser parte de la iglesia de la comunidad de la junta de vecinos siempre manteniendo un estándar impecable te estoy hablando de una práctica media antigua ya porque hoy en día no sé uno ve los CEOs famosos yendo todos en jeans ahí con unas poleras desarmadas o así en polerón como ando yo no pero ahí todo es muy impecable no te digo que esto es lo que tienes que aplicar sino que te estoy contando el caso lo principal acá es aumentar el relacionamiento pero con todo hablar con personas que no solamente te puedan comprar y esto tiene que ver un poco con lo que estaba contando antes del libro de Gran Cartón de la crisis subprime del 2008 es lo que dice ahí es usa tu power base y lo trae así como un concepto así súper pomposo usa tu power base ¿y qué es tu power base? nada más y nada menos que toda la gente que tú conoces tus amigos tus colegas tus clientes tus primos tus tíos tu todo entonces lo que él explica ahí es que la lógica de esto para vender sin vender y se asimila a lo que habla McKinsey es que tú no te juntas a vender nada tú te juntas a conversar bajo la premisa de que o esa persona con la que tú te estás hablando es alguien que podría estar calificado para comprarte algo que sería el caso más directo por así decirlo o B es una persona que te va a recomendar con alguien que podría estar calificado para comprarte entonces de lo que se trata esto y esto yo lo implementé con mucho éxito es de juntarse a conversar con gente desde un punto de vista humano desde un punto de vista más personal juntarse a conversar en qué están oye te cuento sí como está ahí oye estoy en esto estoy en lo otro de hecho es una práctica que yo sigo haciendo de hecho te cuento más hoy día en la mañana estuve ordenando mi lista de café y los tuve que priorizar porque estaba con mira he tenido un avance súper fuerte de hacer contacto en el último tiempo y tengo una lista de café muy larga que no la puedo hacer en el corto plazo estuve ordenándola entonces tú te juntas a conversar te juntas a contar lo que pasa y si en la conversación aparece idealmente que esa persona conoce a alguien que le pueda interesar bueno ideal pero tú te juntas a preguntarle en qué está y en qué está la otra persona y eso automáticamente empieza a mover cosas ahí es donde yo te contaba les contaba a todos que yo tenía un OKR de cafés yo venía de la quiebra había tenido una startup que había fallado yo tengo familia me había decidido hacer esto que ustedes ven que estamos haciendo acá hace varios años ya y mi primer OKR se trataba de poder mantener una milla a mi familia y hacer esto tranquilo a fuego lento y para hacerlo tenía una meta de café 15 cafés a la semana es bastante no tiene por qué ser tanto son 3 cafés al día en promedio entonces de repente tenía una tarde que tenía 6 cafés juntos y lo sigo haciendo hasta el día como te decía eso parece ser indirecto pero en mi experiencia y en la práctica es súper directo al final porque empieza a mover cosas empieza a mover ahora esto te recomiendo que lo complementes con algo un poco más estructurado por ejemplo para que puedas probar si tú quieres yo llevo un tiempo ya asistiendo a esto que se llama ampliando círculos no sé si tú lo has visto yo ya he ido varias veces les voy a pasar el link acá se los dejo en el chat ahora después voy a contestar las preguntas que me hagan en el chat si lo he visto hay una sesión mañana puedes venir acá te inscribe esto es súper choro porque se junta gente que está en la misma onda gente que normalmente no está en tu ruta que a lo mejor tú nunca hubieras conocido si haces lo que haces cotidianamente acá se juntan como 30 personas se hace una presentación personal de un minuto cada uno con un reloj de arena súper entretenido en un hotel se hace ¿es como BNI? sí pero es distinto porque BNI es muy duro BNI es de vender no rígido esto se trata yo te voy a decir que se trata de hacer contacto y de pasarlo bien ya lo estoy junta se hace una ronda cada uno se presenta en un minuto mira está Andrés acá que ha ido yo lo he visto allá Andrés así que si Andrés quiere comentar algo también y recomendarlo bienvenido Andrés si querés comentar no sé si hay alguien más que haya ido ampliando círculos de los presentes también puede comentar si quiere totalmente recomendable gracias yo también he participado totalmente recomendable una experiencia extraordinaria es súper choro les comento a todos Paula pero a todos van se presentan 30 personas en un minuto después aparece el invitado de honor que son estos que están acá en la lista ustedes pueden elegir el del tema que les parezca más interesante para lo que están tratando de hacer y resulta que en esas 30 personas hay de todo hay emprendedor empresario la persona que dejó de trabajar está buscando vega profesor no sé qué de todo tipo de cosas entonces cada uno se presenta en un minuto el invitado de honor habla y después cuando termina de hablar le hacen preguntas y después todos quedan ahí tomándose un pisco sour cada uno pide su cuenta y se paga su propia cuenta entonces algunos comen otros se toman yo me tomo una limonada ponte tú otros se toman una piscola no sé un café y como ya escuchaste que todos se presentaron tienes la posibilidad mientras se están presentando uno está pensando a ver ya después con quién voy a hablar ya con ese de ahí voy a ir a hablar más rato y uno tiene el nombre que ha pegado te dice hola ¿cómo estás? sí yo me llamo Javier qué sé yo y te lo recomiendo si están ampliando contactos para poder generar negocios para buscar pega para lo que sea buscando inversionista es una forma súper buena de entrar en contacto cercano profundo con más gente así que no sé si con eso te ayudé Paula sí mucho muchas gracias había visto el ampliando círculo y y lo dejé pasar porque dije ya eso no es para mí pero voy a mirarlo y tengo la experiencia de BNI pero a mí me parece demasiado estructurado un poco rígido y me gusta esto que sea pasarlo bien de del ampliando círculos así que lo voy a mirar muchas gracias yo te diría que la clave acá es eso de de pasarlo bien ah yo te estaba mostrando el ampliando círculos pero me acabo de dar cuenta que todo lo que dije que estaba mostrando en verdad no estaba compartiendo pantalla ahora sí comparto pantalla pero se ve sí ahora ahora ah sí se estaba viendo antes también sí se vio sí ah ya 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 perfecto súper entonces excelente me voy a dar una vueltita acá por el chat Cristian Cáceres me pregunta vas a compartir guía Javier a qué te refieres Cristian podrías compartir el link lo que quería Cristian parece que era que pusieran los links que ya los puse ahí arriba así que si no es eso Cristian por favor comentame Pablo acá pide disculpas por venir atrasado totalmente disculpado Pablo muchas gracias Mati que ya presentó Josefina ejemplo de diseñar un programa que potencia habilidades socio emocionales está por ahí Josefina no sé si nos querrá comentar María Josefina me parece que ¿verdad o no? sí aquí estoy aquí estoy aquí estoy perfecto ¿cómo están? yo espectacular no sé quién más qué va a contestar ahí la pregunta de Josefina todos bienvenidos a responder estamos en una conversa acá oye María María Josefina cuéntanos un poquito en qué contexto es que ponen este objetivo de mayor impacto lo que pasa es que no sé si se ve bien porque tengo tengo como ah no ahí se ve un poco mejor ya nosotros nos queremos independiente en realidad no sé si somos nosotros todavía no sé si soy yo o somos nosotros pero la idea es hacer una consultora que trabaje en temas en programas de desarrollo socio emocional ok eso eso es un poco como el objetivo la idea perfecto entonces lo que mira acá esto te voy a comentar un poquito desde la lógica del emprendimiento yo te he contado que yo soy mentor ahí en Nude de Ventures hace como 6 años y así que me toca mucho ver cosas que están en etapa de idea yo te diría que lo relevante acá es diseñar un programa que potencie las habilidades socio emocionales pero que haga fit con algún mercado porque tú podrías hacer que encaje tú podrías hacer el mejor programa de habilidades socio emocionales de la galaxia pero si nadie está dispuesto a comprarlo probablemente tu consultora que está emprendiendo no va a prosperar es un poquito lo que le pasaba a Mati que nos dijo antes que había probado tantos modelos de negocio él está buscando eso que en el emprendimiento lo llamamos a veces el product market fit o sea que tu producto encaje con el mercado al cual tú estás apuntando entonces yo lo miraría yo creo yo creo pero no estoy acá contigo no, no, si te escuchamos bien yo creo pero no lo tengo totalmente definido dada la experiencia que tengo que me voy a enfocar con alumnos de educación media y estudiantes universitarios como ese rubro ese público mira acá es la mecánica del emprendimiento de la innovación termina siendo interesante y esto es súper compatible con el OKR por eso te lo digo porque esto que te voy a decir se puede transformar inmediatamente en una métrica de efecto termina siendo interesante ir probando entonces a lo mejor en vez de hacer el mejor programa al tiro hacer un programa con el mínimo que podría contener y salir a probarlo con algún grupo objetivo o con un mercado por así decirlo como tú dijiste acá alumnos universitarios me parece que acaban de decir ¿verdad? entonces ir a probarlo ahí y hacer lo que en la metodología de innovación llaman el cultivo de clientes o sea ir y desarrollar esto con el cliente al lado no hacerlo en la cueva sino que hacerlo en la práctica en la vida real y es un poco el espíritu a lo mejor que tienen las prácticas de las carreras universitarias que uno vaya probando ahora lo que sí que cuando uno está desarrollando un producto un servicio así como tú se requieren hacer muchas más pruebas y con mucha más velocidad entonces por ejemplo más que a lo mejor decir que voy a diseñar un programa que es una ese diseñar me deja la responsabilidad totalmente adentro de la empresa de modo que es algo que tú vas a estar haciendo lo puedes hacer encerrada en tu oficina en tu casa en una cueva sino que diseñar y ir a probar este diseño y uno podría plantearse en este OKR que para poder encontrar este programa que potencie las habilidades socioemocionales a lo mejor uno durante el trimestre podría decir ¿sabes qué? voy a aprobar cuatro variantes del programa o el mismo programa en cuatro variantes de mercado para ir a encontrar donde esto tiene mayor aceptación porque tú al finalmente si lo que me dices es que estás haciendo una consultoría o sea una consultora yo lo que escucho al final que no lo dijiste pero lo leo es que hay que facturar entonces es súper importante entender quién es el que va a pagar las facturas no basta con que tú tengas una súper buena propuesta sino que esa propuesta tiene que ser coherente con alguien que la acepte y le dé el suficiente valor como para meterse la mano en la billetera y sacar los billetes digamos entonces eso yo en esta etapa en la que tú estás propondría algo de ese estilo ir a hacer un par de experimentos unos cuantos como tú estás en una etapa inicial a lo mejor hace sentido que tu trimestre sea de menos de tres meses sea un ciclo más corto porque si tú vas por ejemplo y aplicas este proceso a cuatro tipos de tipos de clientes vamos a decir podríamos llamarlo de alguna forma eso te va a generar lecciones aprendidas entonces eso te va a modificar la planificación entonces tener un OKR que te encierre en tres meses y de alguna forma te sientas que ya está estructurado para toda esa cantidad de tiempo puede ser contraproducente a lo mejor sería mejor voy a hacer dos pruebas en un mes y después vuelvo y veo como continúo tomando las lecciones aprendidas y aplicándolas pero si lo que te quiero decir y esto te lo digo más desde la lógica de la innovación y el emprendimiento que es del OKR probar en la vida real yo creo que es lo más importante de todo ya perfecto ya gracias maravilloso María Josefina muchísimas gracias gracias por compartir te pasaste sigo acá leyendo el chat tengo Cristian Cáceres que que Cristian decía creo que está mal enfocado al problema están pegados en la solución y no en el problema que supuestamente resuelven en seis meses no tener tracción algo está diciendo esto yo creo que Cristian se lo comentaba a Mati cuando estaba hablando no sé a Cristian acá donde lo tengo se sigue conectado no lo veo parece que se fue ah y te dejó el teléfono Mati está acá en el chat dice si es que acá dice que el problema que te es clave vamos a trabajar ah no eso es lo que dijo el Mati perfecto sí acá te dejó el teléfono lo vamos a contactar ah mira acá está Soraya de Ampliando Círculos así que con Soraya no hemos visto ahí de hecho ahí nos conocimos totalmente recomendable claro que sí María Josefina también perfecto solo conozco NBI que yo comentaba yo fui solamente una vez pero me pareció que era súper duro están preguntando acá si hay versiones fuera de Santiago entiendo que sí Contanza ya se hizo un Ampliando Círculo entiendo que en Puerto Vara y me parece que venía otro fuera de Santiago hay uno en Viña creo Quinta Región creo que se viene uno pronto pero ya está agendado claro y Sara ya estaba comentando justamente eso Eduardo acá Cristian Cáceres dijo que se Cristian Cáceres dijo que se tenía que ir a un podcast así que muchas gracias Cristian te agradecemos en tu ausencia ok perfecto y acá parece que estaban teniendo ya una conversación más privada de Cristian con Mati según lo que estoy viendo ya perfecto ¿quién más quiere? Jorge adelante por favor Hola ¿aló? Hola, hola te escuchamos Jorge adelante sí perfecto hola Javier mira contarte un poco que estamos trabajando no en una empresa pero sin un proyecto lo que vamos a hacer en una empresa ¿ya? al cual queremos abordarlo desde los OCAER ¿ya? este proyecto es una una especie de escuela de formación de líderes ¿vale? una empresa ¿cierto? que aplicaron una serie de instrumentos entre ellos el ISTA ¿cierto? donde arrojó que o ellos digamos deducen ¿cierto? que varios de sus líderes le faltan trabajar algunas con habilidades ¿cierto? blandas tienen problemas ¿cierto? de comunicación trabajo en equipo la setotípica eso manejo ¿cierto? de conflictos ¿cierto? etcétera entonces nosotros nos contactaron en el fondo ¿cierto? para que hiciéramos este trabajo de desarrollar estas como habilidades blandas en un grupo de 20 setolídees y estamos evaluando hacerlo bajo la metodología OCAER ¿ya? así que estamos ahí en la discusión ¿cierto? de cómo implementarlo entonces queríamos saber si es que tú lo has aplicado en algo así y qué consejo podrías darnos al respecto perfecto pero cuéntame un poquito más para entender porque esto de aplicar el OCAER ¿ya? ¿ustedes lo están pensando para gobernar su proceso interno de poder desarrollar las habilidades blandas de estos 20 líderes? ¿lo estás pensando como que ellos lo ocupen en su proceso? cuéntame un poco cuál es tu aproximación de cómo vas a juntar las habilidades blandas de los 20 líderes con el OCAER ¿qué estás pensando más? Las dos cosas en realidad una es enfrentar el proceso a través de OCAER ¿vale? definir por ejemplo qué es lo que vamos a hacer con cada uno de ellos cómo lo vamos a hacer y además que el OCAER sea una herramienta para ello ¿vale? ¿cómo trabajar estas como habilidades blandas con acciones que sean súper concretas que las tengan que ir realizando en plazo ¿vale? Perfecto y cuéntame una cosa más esos 20 líderes ya están adscritos a la iniciativa no es un problema comercial lo que ustedes están buscando están dedocráticamente designados o sea le dijeron tú 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 y tú no y ellos dijeron ustedes están obligados ahí a trabajar con Jorge a que los habilite blandamente exactamente pero lo que sí es importante acá es que es que es que claro a ver digamos la empresa esta no conocen ya OCAER entonces no van a tener muchas de las cosas que requiere el OCAER ¿cierto? que es un seguimiento que es un apoyo de las planas que están se toma arriba perfecto me queda más o menos claro César ¿está por ahí César? Sí Javier aquí andamos César mira yo le voy a responder o voy a tratar voy a hacer todo lo posible por responderle a Jorge la primera parte de la pregunta y si a ti te gusta como yo sé que estos son temas afines a ti a lo mejor después en cómo aplicar esto del OCAER en las habilidades blandas de cada uno de estos 20 líderes a lo mejor tú nos puedes compartir un ejemplo de los de desarrollo personal o algo por el estilo ¿te gustaría? Sí con mucho gusto perfecto ya Jorge dividamos la pregunta en dos entonces yo te preguntaría lo primero para poder armar este programa de los 20 líderes pensando en tu back office de digamos la consultora por así decirlo ¿cierto? ¿cuál es el principal desafío del momento para poder hacer eso? el principal desafío sería algo así como convertir a estos 20 líderes en no sé los mejores estos líderes o que sean capaces estos de trabajar en pos de los objetivos de toda la empresa por ahí tendría que ir creemos en el fondo ok ok y de eso que tú estás planteando de transformar a los mejores 20 líderes ¿tú consideras que existe alguna forma aunque no sea completamente científica de poder medirlo? está dentro de lo del trabajo es partir digamos con una medición ¿cierto? ver cómo están en cada una de estas como habilidades blandas que hay que trabajar ya con ello medirla hacerles seguimiento y ojalá que al final ¿cierto? haya habido como un alza eso se contemplaba también Rolf ¿tú le querés aportar algo a Jorge? Sí quería sumar un poco un ingrediente a la ecuación lo que pasa que siguiendo la lógica de lo que tú siempre señalas de esta cotidianidad del torbellino y la falta de claridad de los objetivos justamente la metodología nos parece muy atractiva porque lo que busca es justamente que esta cotidianidad de la supervisión de los distintos objetivos del negocio ellos puedan ponerle o asignarle foco a sus prácticas y rituales de liderazgo entonces desde ahí nos pareció interesante la implementación de los OKR porque además de hacer lo que tienen que hacer ellos van a necesitar también mirarse y ser muy conscientes de no perder de vista no solamente el qué lo que tienen que hacer sino que el cómo tienen que hacerlo y eso implica tener ellos reuniones con sus equipos bajar la información que se requiere entonces de alguna manera todo esto no hace sentido porque tiene un telelogista visual tiene como esta obligatoriedad de este ritual de esta reunión semanal entonces de esa manera ellos se van a ir acercando o nosotros creemos que las prácticas de liderazgo de esta comunicación efectiva de este reconocimiento de este feedback permanente deberían incorporarlo dentro de sus prácticas y hábitos diarios entonces ellos van a tener que reportar dentro de este programa de entrenamiento y formación que incluye una cápsula como de aprendizaje de cuál es la práctica de liderazgo que queremos entrenar y todas las semanas van a tener que ir reportando cómo les fue con eso y cómo aumentaron entonces parte de un diagnóstico de ellos cómo se auto persiguen y también del equipo más cercano también que los van a valorar a ellos cómo están para que después de los tres meses evaluar también ellos cómo juzgan ellos que crecieron y cómo también su equipo directo de subordinados creen que ellos avanzaron en sus competencias de líderes yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Rolf ahí veo que César dice que sí también mirándolo un poco más de cómo se gestiona el proceso de cada uno de estos 20 líderes ¿verdad Rolf? buenísimo muchas gracias muchas gracias por el aporte Rolf Paula sí solo un comentario con a Jorge y Rolf me tocó trabajar el año pasado en otra consultora con una con una empresa que quería implementar OKR que como parte de su planificación estratégica 2022 y se definieron una serie de iniciativas por área en función de los pilares de la estrategia de la organización y todo el 2022 se trató de implementar estas iniciativas solo a modo como para que lo tengan así en el VAC ya lo han hecho no tengo idea pero a mí me que fue un desafío para nosotros como los consultores fue y ahí también te pregunto a ti Javier en el fondo también la resistencia que apareció con implementar esto porque era de un zapatazo digamos empezar a definir objetivos súper específicos con seguimiento con mediciones con reuniones súper sistematizadas entonces aquí es como ojo con el fondo la parte adaptativa de todo esto cómo se va como gestionando la resistencia etcétera y Javier mi pregunta en tu experiencia me imagino que el primer trimestre puede que ocurra que haya pura resistencia en el fondo que no se vean grandes avances es como que no sé si debiera haber un primer trimestre como de piloto así como de prueba porque esto es algo que igual lleva su tiempo en internalizar sobre todo en equipos ¿verdad? como en equipos más amplios a nivel de organización eso que era como comentario para ellos y pregunta para ti muchas gracias por el comentario la pregunta la respondo apenas terminemos con Jorge Paula muchísimas gracias gracias por la pregunta pero en todo caso sí estoy de acuerdo con lo que dijiste pero yo te voy a comentar más en detalle entonces Jorge pero cuéntame una cosa que me queda una duda todavía entonces ustedes lo que van a hacer es a través de esta acción dedocrática de los 20 líderes es armar una práctica que después va a continuar en el tiempo donde ustedes van a seguir atendiendo líderes ¿cuál es la dinámica? o es algo spot si quieren ah no llamen a Jorge para que trabajen esto y después esto termina en tres meses más y chao nos olvidamos del asunto ¿de qué estamos hablando? sí o sea parte con algo spot pero la idea es que esto tenga pues digamos una segunda parte y una tercera parte y que se transforme esto después en algo mucho más grande ¿vale? nosotros aspiramos esto siempre como una especie de escuela de líderes ¿ya? es decir que todos los los que asuman alguna función de liderazgo en la empresa puedan pasarle por esta escuela pero inicialmente es una acción spot pero con alta probabilidad de que se mantenga después en el tiempo y son más personas en tu equipo por lo que estoy escuchando somos tres en realidad son tres perfecto mira yo creo un poquito tengo la sensación de que a ver ustedes lo que van a hacer acá es como el típico ejercicio del emprendimiento de volar al avión mientras lo construyo eso es lo que creo que es la situación más o menos que en la cual se encuentran o sea aparece una oportunidad desafiante y bueno igual como lo comentaba Paula desde la lógica del OKR a lo mejor tengo que hacer algo como un primer ejercicio de comprensión entonces en ese sentido me parece que en la práctica de implementación interna para que ustedes desarrollen este servicio este programa me parece que también podría aplicar bastante bien lo que hablábamos con María Josefina recién o sea no basta con que yo me vaya a la cueva desarrolle el programa y lo saque al mundo sino que de alguna forma lo tengo que testear ahora ese testeo puede estar bien vinculado con el OKR que ustedes le apliquen a cada una de las personas que estén ahí como decía Rolf que después le podamos dar seguimiento a su ritual porque en el fondo lo que voy a querer buscar en el OKR siempre es lo mismo dónde está el mayor problema dónde está la mayor oportunidad y en este caso el problema que tiene el líder que tú vas a ir a habilitar por así decirlo es el problema que tú vas a heredar o sea cómo tú resuelves los problemas de los líderes por así decirlo y para que eso sea realmente efectivo voy a tener que hacer algo de prueba y error me parece que el programa de ustedes a lo mejor por ser el primer trimestre en su OKR interno podría tener algunos ciclos de iteración como lo comentábamos con María Josefina obviamente buscando de todas maneras que esto no sean los 20 líderes totalmente conejillos de India sino que que les aporte algo que realmente ustedes sepan que se puede lograr razón por la cual creo que son los que ustedes están designados a atender a estos 20 líderes o sea me imagino que experiencia tienen pero pero también tengo la sensación de que es un programa nuevo a enfrentar a los 20 líderes juntos y todo esto que tú mencionaste vería la forma de implementar un OKR que me permita salir del trimestre con un programa que esté mucho más afinado y que a lo mejor le dé continuidad a los líderes este programa de los 20 líderes para cuánto tiempo se supone que es cuánto tiempo es lo que tres meses tres meses cortito también sí sería importante acá conocer bien cuál es la expectativa del que puso el dedo de Deocrático porque mi margen diría que los 20 líderes tienen problemáticas distintas entonces no creo que acá haya una talla le sirva a todo esto me parece que puede ser más una mezcla entre algo masivo y más algo desastrería yo pensaría de todas maneras que el programa debiera terminar dejándome un resultado claro de cómo esto lo vuelvo a aplicar en el futuro y empezar a construir una reputación y una experiencia yo lo veo un poco por ahí a lo mejor un poco más del lado comercial César parece que tú querías decir y tenemos Rolf si quieres si quieres ahí Rolf comenta y por ahí ahorita les comento en base a alguna experiencia adelante Rolf si gracias mira yo quería sumar a justamente lo que estamos comenzando no estoy tan de acuerdo no es tan así como construir el avión mientras está volando lo que pasa que queremos hacer algo distinto en términos de que hemos muchos años trabajado con equipos de líderes de esta característica entonces queremos marcar la diferencia de hacer estos típicos tareas de inmersión que durante un fin de semana donde todos quedan wow y llegan a la semana siguiente con mucha energía sin embargo a lo largo del tiempo va decayendo esta energía o esta motivación y por lo tanto vuelven a la vieja práctica lo que nosotros encontramos en esta metodología es que busca de alguna manera sostener en el tiempo estos rituales entonces tiene dos diría impactos esto por un lado es a través de esta metodología instalar el hábito en ellos pero después la idea es que ellos mismos sigan y continúen con esta habitualidad digamos de estos de estos entonces nosotros partiríamos con estos primeros tres meses porque está diseñado el programa y la idea es que ellos continúen después ahora no queremos o no pretendemos tomar el sol con el dedo sabemos que esto es un tema cultural y sabemos que también no solamente depende de ellos directamente sino que hay todo un entorno organizacional que también la cultura hace que o permite o no permite que ocurran estas cosas por lo tanto sabemos que no somos tan ambiciosos como para creer que vamos a lograr tremendos cambios sin embargo lo que sí me ha llamado mucho la atención que Javier dice que entre hacer esto de esta manera de rituales y planificados va a ser mucho mejor que hacer nada o en el fondo seguir como están entonces si creemos que de alguna manera el que ellos se animen a ser conscientes de sus prácticas y de conversar o sostener estas conversaciones difíciles o que no tienen habitualmente va a marcar un antes y un después esa es la apuesta esa es la hipótesis muy bien Rolf que ustedes están juntos que parece que ya los había visto antes en otra sesión y ya había visto que estaban juntos pero se me había olvidado ya dale César perfecto si ya ya los conocíamos a Rolf y a Jorge yo sé que los conocía los dos pero no me acordaba que eran de lo mismo si si estuvimos platicando bueno y aquí veo que como señala bien Rolf no es partir de cero no ustedes ya son expertos expertos en liderazgo y yo primero aquí haría algunas acotaciones no no es lo mismo un curso como dices Rolf de un fin de semana a un programa y un programa inmersivo no tres meses Jorge posiblemente es la primera etapa porque como señala Rolf a fin de cuentas esto es cultural y requiere un cambio dentro de la cultura otro de los aspectos importantes es que el cambiar la cultura se puede lograr a través de los hábitos o de los rituales como señala Javier muchas veces a eso lo conocemos como competencias yo las experiencias que tengo yo desarrollé no sé qué tipo de liderazgo es el que están manejando ustedes porque en liderazgo se ha escrito mucho ¿no? y ¿cuál es el que el que aplican dentro del programa Jorge Rolf? no principalmente ellos son están a cargo de 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 supervisar cierta eh operación entonces eh ellos definieron su propio tienen su propio diccionario entonces el liderazgo lo vamos a entender como aquella persona que es capaz de tomar decisiones comunicar efectivamente eh y tienen ellos tienen eso súper descrito entonces nosotros la idea es tomarnos de eso y eso generar una línea base y después de los tres meses ver qué tanto se movió la aguja ok bueno preguntaba más bien el tipo de programa porque está centrado en un programa ¿no? y ese programa pues a lo mejor tiene un tipo de liderazgo que puede ser basado en la experiencia yo por ejemplo manejo liderazgo transformacional que combina una serie de cosas y aquí es a donde les platico parte de mis experiencias una de ellas es que precisamente con algunos grupos ¿sí? eh lo que lo que me ha tocado hacer es y que esto puede generar ya aspectos de evidencia ¿sí? tiene que ver en el desarrollo de habilidades entonces yo creo que una habilidad se puede desarrollar muy bien en un trimestre ahora lo que es interesante que dentro del programa ustedes definan ¿sí? evidencias o constancias de qué es lo que están logrando cada uno de esos líderes dentro de su organización y ahí es por donde pueden ir digo con mucho gusto esto pues lo podemos platicar si quieren ya en algún otro momento ¿no? este detallarlo porque porque no quiero atiborrar más a toda la audiencia pero por ahí es en base a mi experiencia cómo se ha logrado empezar a cambiar los hábitos y a generar aspectos de competencias en los líderes y no nada más en los líderes en la gente porque el liderazgo se ejerce en todos los niveles ¿no? y una de las cosas para mí más importante es poder desarrollar equipos ágiles ¿sí? que ayuden a la organización a lograr los resultados a través de sus iniciativas de su liderazgo en términos prácticos yo lo que digo es hacer que las cosas sucedan ágilmente entonces eso es lo que les podría este comentar no sé si por ese lado les es de utilidad sí quizás sumando a lo mejor no he entendido bien tu pregunta al inicio César pero el modelo del cual estamos parándonos digamos es liderazgo situacional dos ¿sí? entonces la idea es entrenar a la gente a mapear a su equipo y poder a partir de ese diagnóstico poder intervenir de acuerdo a la maureza que ellos requieren ser acompañados todavía más simple porque manejas los cuadrantes y vas desarrollando cada uno de los cuadrantes en la evolución que corresponda o sea yo creo que el reto en un trimestre puede ir de manera inicial y luego se puede ir complementando para aquellos que lo necesiten o que lo requieran pero lo veo bien gracias yo creo que nuestro desafío es como definir bien el OMI y la otra si bueno defines el programa y dentro del OMI lo que quieres es cambiar en un momento dado ¿sí? la forma en que llevan el liderazgo estaríamos hablando de cuestiones de actitud ¿sí? cambiar la actitud de líderes etcétera etcétera ahí ya ustedes pues ahí lo pueden este llevar en función y empatar con su programa ¿sí? y la manera en como se van viendo los resultados clave es a través del desarrollo de esas competencias en este caso de liderazgo situacional en los cuatro cuadrantes ¿no? ahí de todas maneras podemos seguir en el chat de Whatsapp vi que está Rolf Jorge Jorge Novi y está César obviamente así que ahí podemos profundizar un poquito más muchas gracias por la pregunta Jorge Rolf ahí me pueden contactar en LinkedIn si quieren también como César Isasola ahí está mi mi nombre puesto ¿eh? vale gracias suerte porque César tiene cuatro décadas de experiencia en consultoría así que es una oferta valiosa la que les está haciendo para continuar con la pregunta muchas gracias César para continuar con la pregunta de Paula efectivamente Paula mira nosotros en los clientes de consultoría tú me preguntabas por la resistencia que hay en el primer trimestre nosotros en los clientes que les damos servicios de consultoría tenemos un programa especial que se llama primer trimestre que efectivamente tiene la idea de implementar la metodología desde una primera experiencia yo te diría que la clave para que esa experiencia funcione son principalmente dos cosas uno el OMI el objetivo mayor impacto tiene que ser fuerte un objetivo motivacional que contemple un desafío complejo colaborativo y que nos entusiasme que que rico que estamos metidos en esto porque vamos a avanzar vamos a prosperar no sabemos si lo vamos a cumplir es como una película está el héroe y el héroe no sabe si va a lograr superar el desafío bien comunicado eso es fundamental y lo segundo una vez que tengo eso me puedo relajar todo lo que hice después tiene que estar en la mejor forma posible pero no es tan crítico lo importante es que después de eso yo siga el ritual de las reuniones de seguimiento semanal y si logro hacer que la gente vaya a hablar de este OMI motivacional potente una vez a la semana por media hora la cosa va a avanzar lo que les cuesta mucho a las empresas es justo lo que estamos haciendo hoy acá definir ese OMI porque nadie está acostumbrado a tener objetivos claros motivacionales y con visión compartida a tres meses eso es como algo que es medio fuera de la costumbre pero después de eso si lo tengo lo voy a desarrollar de la mejor forma posible y si nos juntamos a analizarlo semana a semana el método se va a instalar cuando muere esto yo lo veo al tiro cuando tengo estos clientes de consultoría cuando muero esto cuando me empiezan a cambiar las reuniones ah no que el martes no podemos ya y cuando la fijamos no no después vemos y después hay que perseguir para ver cuándo es la reunión ahí ya esa es como una señal inequívoca de que el proceso va en mal camino mientras la gente sigue yendo a la reunión después cuando la empresa termina este programa del primer trimestre OKR algunos continúan yo tengo algunos clientes como te contaba hace un rato uno que trabajo con ellos desde principios del 2020 desde en el OKR y siguen y siguen y siguen porque dicen bueno nosotros siempre instamos a que los clientes que nos piden más ayuda de alguna manera se independicen pero algunos dicen que les queda más cómodo así entonces ahí tenemos un programa que se llama extender el uso de OKR y ese lo que hace es que cuando ya viviste el proceso de implementar el primer trimestre con el equipo directivo normalmente en ese otro tú le das más completitud y lo bajas a los equipos que están más abajo en el organigrama de la organización lo extiende y por eso lo llamamos extender el uso de OKR porque se extiende en mejores prácticas y en cantidad de personas en la organización así que no sé si con eso te respondo lo que habías preguntado antes ¿sí? muchas gracias más preguntas dudas comentarios ya pareciera que estamos en la hora entonces y estamos listos entonces ¿cómo seguimos con esta historia? ya les mostré cómo se implementa esto en el ECO-KR espero que puedan completar su objetivo de mayor impacto en ECO-KR y nos vemos entonces en la siguiente sesión que es pasado mañana este miércoles este miércoles 5 de julio donde vamos a hablar acerca de los objetivos específicos y acá alguien me lo preguntó recién no sé si fuiste tú Paula acá vamos a hablar específicamente de las métricas de efecto de esto se trata esta sesión las métricas de efecto que definamos tienen que ser coherentes con el ómic que ustedes pusieron o sea vamos a empezar a buscar estas métricas de efecto en estos objetivos específicos mirando el OMI nos vamos a preguntar específicamente qué es todo lo que tengo que hacer y la menor cantidad de cosas posible para llevar a cabo nuestro OMI de eso vamos a estar hablando en la sesión del miércoles así que por favor no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta algún comentario día Matías que escribió acá por mientras que se retiraba así que parece que ya se fue chao Matías muchas gracias María Josefina por favor si yo no sé si entendí bien o mal que le había dicho a César que dijera ejemplos de OMI en el ámbito personal ah si César quiere me lo encantado César te gustaría me interesa me interesa eso también por favor para desarrollo persona sí por favor con gusto Josefina mira ya en una de las sesiones ya en una de las sesiones por ahí hubo un pequeño este introducción sí y entonces yo yo identifico cuatro grandes áreas no una es la parte física la parte emocional la parte racional que ahí es a donde viene la parte del trabajo y la parte espiritual o trascendental entonces dentro de eso uno de las primeras cosas mis grandes objetivos están en la vitalidad en la conexión en la libertad y en la plenitud entonces déjame comentarte aquí uno de los objetivos con los que pudieras empezar y lo comentaba así en la parte de la vitalidad yo todos los días salgo a caminar y mi reto para este trimestre particularmente es un millón de pasos métrica de efecto esa es la métrica métrica de causa métrica de causa pero como formulas el objetivo ahí como mantener mi vitalidad como potenciar mi vitalidad como sí porque lo lo que quiero yo este de manera particular es pues nutrir y fortalecer mi cuerpo físico sí entonces dentro de eso yo establezco tres grandes objetivos uno tiene que ser la parte de la actividad física otra tiene que ver con el descanso que luego platicamos con Javier no este descansar pues a mí me gusta después de comer dormir la siesta este descansar adecuadamente desconectarme de dispositivos electrónicos para poder dormir dormir mejor y eso pues se mide en función del sueño profundo que pues ahorita pues ya alcanzo pues más de dos horas este de sueño profundo que cuando cuando ya vemos eso pues son buenos parámetros ¿no? ya ya le estoy hablando específicamente de eso ¿no? y luego otro de los aspectos que considero ahí es la parte de la nutrición y la nutrición bueno pues es ingerir las calorías adecuadas en el momento adecuado pues tratar de formular una serie de recetas ¿no? que permitan eso entonces ese es un ejemplo pero lo pongo ahí a consideración de ustedes pero eso ya lo pueden llevar ustedes a otro plano si lo que quieren y el ejemplo físico pues es es muy sencillo de comprender para todos nosotros pero de esa misma manera pues lo podemos hacer en cada una de las perspectivas por ejemplo a nivel laboral ¿sí? pues ahí habría que ver con cuestiones quizá en términos de de dinero yo hablo de libertad en términos generales ¿sí? pero pues ahí lo que tenemos que hacer es en función de las perspectivas en la parte profesional y en la parte financiera y económica entonces bueno yo creo que eso Josefina y a lo mejor alguien más pues les puede servir para irlo trabajando ¿no? y eso y esos OKR pues son muy sencillos porque son individuales no tenemos que interactuar cuando empiezan a trabajarse en conjunto es cuando viene la magia de los OKR ¿no? eso es lo que puedo sumar este Javier oye César dos horas de sueño profundo en más de dos horas mira este ¿cuál es la clave? ¿cómo quisiste? a ver ahorita te digo déjame aquí estoy accediendo a mi este a la aplicación porque la tengo aquí y se está abriendo ¿eh? entonces ahí está y vamos a ver en el en el registro que tengo de sueño profundo hoy fueron siete horas treinta y siete minutos en total de sueño profundo sí de sueño profundo dos horas cuarenta y tres minutos no de basarte increíble sí lo que pasa es que pues duermo este tranquilo naturalmente en las y está combinado porque en las mañanas pues yo hago una meditación activa en el bosque y eso me permite tranquilizarme y hasta y a determinada hora pues me desconecto ya de pues todos los este de la luz azul ¿no? como dicen hay hay muchas maneras entonces al que le interese esto también con mucho gusto ahí me pueden conectar y este y yo encantado de poder compartir todas estas experiencias y con Javier pues les hemos aplicado en términos de OKR ¿no? y ahí pues lo lo trabajamos en OKR de una manera muy práctica y de una manera muy sencilla espectacular César me va a ir ganando pero lejos en el sueño profundo pero lejos que estén muy bien ¿más preguntas? ya maravilloso muy interesante la sesión de hoy ven que se da esta conversación mucho más cercana así que a ver si en las próximas sesiones seguimos con esta dinámica y bueno agradecerles por el tiempo por la dedicación y nos vemos el miércoles el miércoles la sesión de la